Y ahora, Dawson Díaz. Me impresionó mucho, ¿sabes? Una cosa, me impresionó mucho yo. Estos, los prisioneros que estuvieron en la isla, que está a siete horas de navegación del continente. Desde Punta Arena uno tiene que tomar un barco para llegar a la isla. Eran hombres sencillos, modestos, trabajadores, eran gente que ocupaba un cargo, no eran héroes. Y fueron llevados por la dictadura y establecieron allí una forma de reclusión que quería parecerse a los campos de concentración nazis. Y ellos resistieron con mucha dignidad, sin saber si los iban a matar, si iba a haber una decisión definitiva sobre sus vidas. Y sin ser héroes, se comportaron finalmente como héroes. Al conocer yo esa historia, porque viajé con ellos en una de las... Cuando era ministro de Defensa, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, los vi a ellos, ¿no? Comportarse con tanto cariño unos con el otro, recordándose cómo habían pasado esa etapa tan dolorosa de sus vidas. Y comportarse con tanta dignidad, con tanta alegría, que yo sentí la necesidad de contarle a los demás. Porque me parece que son ejemplos importantes y dignos para las nuevas generaciones. Pero sobre todo, además, desde el punto de vista dramático, también me sorprendió mucho el hecho paradojal de que ellos que habían entrado allí como prisioneros de guerra, como derrotados, 30 años después regresaban como triunfadores, porque los militares se cuadraban cuando ellos pasaban. Y les rendían honores. Las mismas instituciones que los habían tenido como prisioneros, como anti-chileno, hoy día les rendían homenajes como si fueran realmente héroes, que luego son, por supuesto. Pero ya habían cambiado los papeles. Es decir, el opresor era, de alguna manera, el que estaba sometido. Y el que tenía el poder era el que había sido un prisionero. Esa paradoja me pareció interesante. ¿Qué lectura se puede hacer de eso ahora? De que el poder es muy relativo. De que realmente debe triunfar el hombre común. El hombre común es el que tiene razón. Que toda la gente que está en los poderes, llámense militares, eclesiásticos, poderes políticos, son absolutamente transitorios. Que lo que se mantiene es la condición y la dignidad del ser humano. ¿Cómo ven los jóvenes cineastas chilenos todo ese proceso suyo y el de toda su generación? Bueno, nosotros la vivimos muy bien. En realidad, en este momento, hay cuatro generaciones de cineastas chilenos trabajando. Hay gente de personas y cineastas de mi generación y hay las actuales generaciones que están haciendo películas muy brillantes y muy importantes. La verdad es que hay un ambiente de retroimpulso creativo bastante bueno, bastante positivo. Naturalmente que se producen algunas discusiones y no todo el mundo está de acuerdo. Pero digamos que convivimos muy bien. Y además, personas como yo hacen clases en la universidad. Así que de alguna manera también las nuevas generaciones han tenido que ver con nuestra propia formación. Digamos que la generación que crea el movimiento del 68 en Chile, que da nacimiento al nuevo cine chileno, sigue con un nexo muy fuerte con la gente que está realizando cine hoy día. Sigue actuando. Sigue, claro. Y sigue a nada más. Las cuatro generaciones siguen trabajando. ¿Y quién le puede decir a usted si está viejo o está joven? Que me lo digan a mí. Nadie fue a Dawson, a esos fríos, bajo cero, donde todo el mundo se congela a filmar. O sea, y nadie se va al Medio Oriente a filmar en este momento, como fui a filmar la película que antes se pasó aquí en este festival, La Última Luna, que está filmada en medio del conflicto palestino-israelí. O sea, cada cineasta tiene su tiempo, su oportunidad, su espacio. Y nadie se jugó el pellejo para entrar a filmar a Chile dirigiendo tres grupos distintos y darse el lujo de ponerle toda la cola al diablo. Salieron con las justas, ¿no? Sí, sí salieron muy justos. Es que cometí algunos errores yo ahí entre medio. Estaba tan bien planificado. Y la verdad que toda esa planificación iba contra mi propia forma de ser, porque yo soy bastante indisciplinado, en realidad, por eso que soy cine. Y la verdad es que, a última hora, parece que cometí algunos desajustes y salimos justo, justo, no sé cómo, porque incluso nos perdimos de aeropuerto cuando íbamos a salir de Chile. Es mal que yo andaba con una persona que sí, Franky, un amigo mío argentino, que había sido ya asistente de dirección mío en otras películas, y Franky Fasano. Y él es un hombre muy ubicado. Entonces, iba conduciendo él el coche que íbamos a tomar, el último avión que salía de Chile para irnos. Y nos perdimos, porque yo le di mal la dirección. Yo le dije, el aeropuerto de Pudahual. Y eso era un aeropuerto anterior. La dictadura ya había establecido uno nuevo. Otro nuevo. Entonces, lo único que se nos ocurrió en medio de que íbamos a perder el avión fue a ver que había una patrulla de la policía y preguntarle a ellos, ¿dónde está el aeropuerto? O sea, nos dice, síganos. Los seguimos ellos. Entonces, llegamos escoltados, en realidad. Entonces, eso también facilitó que tomáramos el avión rápido. Eso es la cereza sobre la torta, ¿no? Sí, claro. Pero eso pasa, es las cosas que pasan en la vía. Esos policías que nos escoltaron no sabían de qué personas se trataban. En realidad, quisieron cumplir con el deber que siempre dicen a los policías, ayuda a los ciudadanos. Oye, vamos a perder el avión. ¿Dónde queda el aeropuerto? Síganos. Pero seguimos. No se le ocurrió hacer una película de todas esas cosas. Fíjense que lo han planteado varias veces. Y de los lugares más extraños. Incluso desde Egipto había un cineasta de Egipto que quería hacer una película sobre eso. Pero a mí no me ha... No le he provocado. No, porque ya existe el libro. Además, existe el libro que lo contó con tanta gracia ese joven escritor que escribe tan bien, García Márquez. Sí, pues. Hay millones de personas que lo leen en todo el mundo. Y luego está la película, que es un documental que realmente... Entonces, la verdad es que ya es como todo lo pasado, esto diría yo. Yo estoy interesado en otras cosas ahora. ¿Y ahora en qué estás interesado? Ahora estoy interesado en... Estoy trabajando muy rigurosamente en la última hora del presidente Allende con el grupo de personas que resistieron en la moneda. Resistieron los aviones. Resistieron las tropas de un ejército entero. Resistieron cañones, tanques. Y eran 20 personas las que estaban ahí. Gente muy joven y gente que yo conocí y que resistieron solamente en el sentido de arriesgar su vida y dar todo por dejarle a este país, a Chile, a Latinoamérica, un legado, un mensaje. Y yo creo mucho en eso. Yo creo que uno está en la vida para continuar lo que sus antecesores no lograron realizar. Entonces yo creo que si bien hay una generación entera que conoce muy bien esta gesta heroica de los espartanos de Allende, hay unas nuevas generaciones que no lo conocen. Y entonces estoy trabajando... Yo voy a comenzar a filmar una película sobre esas últimas horas en la moneda. Esa epopeya, ¿no? Sí, que se llama Nuestro día de pudo haber sido perfecto. Que fue la frase que comunicó, como comunicó el golpe de estado a las 2 de la tarde el asesor militar norteamericano en Chile hacia Washington. Nuestro día pudo haber sido perfecto. No fue perfecto porque Allende resistió. Y que bien, que no le sea perfecto el imperialismo cada vez que quiera atacar la dignidad de los pueblos pequeños, pero dignos como los nuestros. Que no le sea perfecto el día. Porque hay voluntades y hombres que se van a cruzar siempre. Hay voluntades y hay hombres siempre que se van a cruzar. Miguel Litín fue clandestino en Chile. Ahora es uno de los más reconocidos cineastas de ese país. Y por supuesto ha estado también aquí en nuestro encuentro latinoamericano. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ha sido muy grato haber conversado con usted. Muchas gracias. Gracias.